Hola amigos en el día de hoy acompáñame a armar un chat o sea una casita de desahogo como decimos nosotros los cubanos, acompáñame. Hoy al parecer va a ser un día muy caloroso, ayer llovió y ahí vamos a empezar mal, vamos a empezar por el panel 4 ya estaba desarmando la caja 4 y tenemos que ir por orden, caja 1, caja 2, caja 3 y caja 4 y si nos acaba de mojar todas las instrucciones aquí vemos los equipos, las herramientas que vamos a utilizar escaleras, gafas, nivel de mano, agua jabonada, no sé para qué, dice que no utilicemos los Cure, bueno esto fue lo primero que estamos utilizando, estos negradores de paleta, de espía, pinzas, llaves, llaves de extensión, taladro y guantes, muy sencillo ¿no? vemos que es bastante extenso, así que vamos a guiarnos por el mono para no perdernos y aquí tenemos la escalera, que es la primera que vamos a utilizar y aquí washedamos eletos y aquí vamos a utilizar y aquí vamos a utilizar Bueno, como vieron, un poquito difícil hasta el asamblado del piso Pero bueno, ya lo conseguimos Bueno, este paso que sigue es ponerle los tornillos de cabeza grande al piso, al deca, para fijar todas las piezas Bueno, importante, el manual dice que estos agujeros son opcionales de ponerse Pero es un anclaje al piso, para cuando venga un viento fuerte no se lo lleve Por supuesto que yo se lo recomiendo, que se le pongan en las cuatro esquinas Para evitar ese problema Vamos a utilizar un drill de martillo Y unos stockings, que son especialmente para concretos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Antes colocamos los paneles del techo. Vamos a ver el exterior. Vamos a ver los detalles del exterior. Y las ventanas. Nos vemos en otro.